Happy birthday to you, 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 que paso, que paso muchachos y no vamos a rapear hombre, es en español que barbaros, venga mi sobrina Mara Mercedes, Jeremy, familia, hermano mayor va a ser artista y el está dando una conferencia no fue antes de ser a las muchachas bonitas cantamos aquí yo tenía 6 años, 6 años, perdón 6 meses de tomar mi ave de milenio amaneció y a los parques de la luna ya se metió que linda es la mañana que vengo a saludarte está bien enojada venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tu naciste nacieron todas las flores y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores cantaron los ruidas con que el padre no soja y el tiempo nos tocó y a la luz del día nos dio no se me que cuando ha observado pierde la oscuridad está muerto cantan capability de mañana y mira que ya amaneció Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dichioso En su santo serio